la casa de juan casa de juan casa la casa 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 juan 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 la casa de 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 Juan Juan tiene muchas habitaciones y está en Lima, Perú. A casa de Juan ten muchos cuartos y fica en Lima, Perú. Tiene Ten Tiene 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 Habitaciones Cuartos de dormir Habitaciones 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 Está 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 Lima 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 Perú 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 La casa de Juan tiene muchas habitaciones y está en Lima, Perú. La casa de Juan tiene muchas habitaciones y está en Lima, Perú. La casa de Juan tiene muchas habitaciones y está en Lima, Perú. La casa de Juan tiene muchos cuartos y fica en Lima, Perú. La casa de Juan tiene muchas habitaciones y está en Lima, Perú. La casa de Juan tiene muchas habitaciones y está en Lima, Perú. Toda su familia vive en ella. Toda su familia vive en ella. Toda su familia mora nele. Toda su familia vive en ella. 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 El padre de Juan es médico. El padre de Juan es médico. Padre 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 Médico Doctor Médico 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 El padre de Juan es médico. 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 Trabaja en un hospital. Trabaja. Funciona. Trabaja. 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 Hospital. 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 Trabaja en un hospital. Trabaja en un hospital. Trabalha en un hospital. Trabaja en un hospital. Trabaja en un hospital. Trabaja en un hospital. Trabaja en un hospital Trabaja en un hospital Trabaja en un hospital Su madre es profesora Sua mãe es profesora Madre Mãe Madre 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 Profesora Professor Professora 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 Su madre es profesora Su madre es profesora Sua mãe es profesora Su madre es profesora Su madre es profesora Su madre es profesora Sua mãe es profesora Su madre es profesora. Enseña inglés en un colegio. Ele ensina inglés en una escuela. Inglés. 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 Colegio. Escola. Colegio. 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 Enseña inglés en un colegio. Enseña inglés en un colegio. Ele ensina inglés en una escuela. Enseña inglés en un colegio. Enseña inglés en un colegio. Enseña inglés en un colegio Juan tiene dos hermanos, una chica y un chico Juan tiene dos hermanos, una chica y un chico Juan tiene dos hermanos, una chica y un chico Juan tiene dos hermanos, una chica y un chico Juan tiene dos hermanos, una chica y un chico Son menores que él Menores Menores Son menores que él Son menores que él Son menores que él Son menores que él Van al colegio Van Ir Van 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 al colegio Van al colegio Van al colegio Élis van para faculdade Van al colegio Los abuelos, ya muy mayores, no trabajan. Los abuelos, ya muy idosos, no trabajan. Abuelos 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 Ya 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 Mayores Mayor Mayores 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 Los abuelos, ya muy mayores, no trabajan. 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 Juan estudia bachillerato, la secundaria. Bachillerato, bacharelado, bachillerato, 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 secundaria, secundario, secundaria, secundaria. Juan estudia bachillerato, la secundaria. Juan estudia bachillerato, la secundaria. Juan está cursando o ensino médio, ensino médio. Juan estudia bachillerato, la secundaria. Juan estudia bachillerato, la secundaria. Juan estudia bachillerato, la secundaria. Juan está cursando o ensino médio, ensino médio. Juan estudia bachillerato, la secundaria. Juan estudia bachillerato, la secundaria. Juan estudia bachillerato, la secundaria. Todos los días se levanta muy temprano. Todos los días él acorda muy cedo. Levanta. Elevação. Levanta. 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 Temprano. Temprano. Cedo. Temprano. 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 Todos los días se levanta muy temprano. Todos los días se levanta muy temprano. Todos los días él acorda muy cedo. Todos los días se levanta muy temprano. Todos los días él acorda muy cedo. Todos los días se levanta muy temprano. Todos los días se levanta muy temprano. Todos los días se levanta muy temprano. Se baña, se cepilla los dientes y se peina. Ella toma banho, escova los dentes y pentea los cabelos. Baña. 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 Cepilla. Escovar. Cepilla. 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 Dientes. Dientes. Dentes. Dientes. Dientes. Peina. Peina. Peintear. Peina. 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 Se baña, se cepilla los dientes y se peina. Ella toma baño, escova los dentes y pentea el cabello. Se baña, se cepilla los dientes y se peina. Se baña, se cepilla los dientes y se peina. Ella toma baño, escova los dentes y pentea los cabelos. Se baña, se cepilla los dientes y se peina. Después de desayunar, primero lleva a sus hermanos al colegio y luego toma un autobús para ir al instituto. Después del café de la mañana, él primero lleva a sus hermanos para la escuela y después pega un ônibus para ir para la escuela. Después 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 Desayunar Tomar café de la mañana Desayunar 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 Primeiro 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 Lleva Lleva Carregar Lleva 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 Llego 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 autobús ir instituto después de desayunar primero lleva a sus hermanos al colegio y luego toma un autobús para ir al instituto después de desayunar primero lleva a sus hermanos al colegio y luego toma un autobús para ir al instituto después de desayunar primero lleva a sus hermanos al colegio y luego toma un autobús para ir al después de desayunar primero lleva a sus hermanos al colegio y luego toma un autobús para ir al instituto después de desayunar primero lleva a sus hermanos al colegio y luego toma un autobús para ir al instituto después de desayunar primero lleva a sus hermanos al colegio y luego toma un autobús para ir al instituto después de desayunar primero lleva a sus hermanos al colegio y luego toma un autobús para ir al instituto después de desayunar después de desayunar primero lleva a sus hermanos al colegio y luego toma un autobús para ir al instituto por la mañana tiene cuatro clases y por la tarde también cuatro de mañana 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 tarde 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 Por la mañana tiene cuatro clases y por la tarde, también cuatro. De mañana él tiene cuatro aulas y a tarde también cuatro. Por la mañana tiene cuatro clases y por la tarde, también cuatro. De mañana él tiene cuatro aulas y a tarde también cuatro. Por la mañana tiene cuatro clases y por la tarde, también cuatro. Todo el día está muy ocupado, por eso regresa a casa muy tarde. O día todo es muy agitado, entonces él regresa a casa muy tarde. Día 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 Ocupado 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 Regresa Voltou Regresa 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 Todo el día está muy ocupado, por eso regresa a casa muy tarde. Todo el día está muy ocupado, por eso regresa a casa muy tarde. Todo el día está muy ocupado, por eso regresa a casa muy tarde. Todo el día está muy ocupado, por eso regresa a casa muy tarde. Todo el día está muy ocupado, por eso regresa a casa muy tarde. Todo el día está muy ocupado, por eso regresa a casa muy tarde. Todo el día está muy ocupado, por eso regresa a casa muy tarde. Todo el día está muy ocupado, por eso regresa a casa muy tarde. Todo el día está muy ocupado, por eso regresa a casa enorme. Todos los días te estaréis observando. Desde luego